Mavale, 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 Vanessa Gómez, Mavale, 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 Mavale Ay, cómo se comporta, calmen a la niña que está loca, Gótica, se llama María y consume droga Se pinta en la nariz el dibujo de una mosca, hoy espero un momentico nena, es la nueva moda Te crees más agita que lo que tú vas a hacer, ponte a limpiar ahora no te vayas a joder Tu novia te mintió toda la vida, te fui infiel, todavía le escribes cartas a Papá Noel Y a los que critican mamón le va a aparecer, ya le di la receta para desaparecer Oye cuidadito pa' mí que quiere volver tu ex, voy a darte un martillazo si quieres volver con él Mavale, 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 voy a darte un martillazo si quieres volver con él Mavale, Mavale, voy a darte un martillazo si quieres volver con él El man te metió los cuernos y lo volverá a hacer, voy a darte un martillazo si quieres volver con él Todo es mentira y no existe Papá Noel, voy a ajustarte los cables que se soltaron por él Aunque intentes no te va a querer, voy a darte un martillazo si quieres volver con él Por un tal Luciano Castro, te es el almen, voy a darte un martillazo si quieres volver con él Se acabó la tinta como se acabó con él, está pa' escribir un foro de tu desgracia con él Lo que quiere un papacita le toca sufrir después, tu dedo todo sucio, eres mecánica también Pídele un jaboncito a Papá Noel, que voy a darte un martillazo si te vuelves con tu ex Te hizo un amarre y ahora estás loca por él, voy a darte un martillazo si te vuelves con tu ex A veces digo cosas que no tienen na' que ver, pero es una parodia solo para entretener Cortala con tus gritos que todavía no te pegue, voy a darte un martillazo si quieres volver con él A veces me voy de mambo pero que se le va a hacer, esto es una parodia solo para entretener Ma' vale, ma' vale Vanessa Gómez Ma' vale, ma' vale Suscribite Cortala con tus gritos que todavía no te pegue, voy a darte un martillazo si te vuelves con tu ex Cortala con tus gritos que todavía no te pegue, voy a darte un martillazo si te vuelves con tu ex